Otros días que nos cocinó rico los canelones, acá también parece que se agranda la familia, mirá. Buenas. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo está bien, Minera? ¿Estás rico? Hola. ¿Estás bien? Ella me espera con el macho como siempre. ¿Qué va a ser? Mi hija adoptiva. ¿Y qué tal el día hoy? Estuvo lindo. Me cambiaron el patalón. Sí, qué bueno. 155 antes. 125. ¡Guau! 30 centímetros menos. 30 centímetros menos. Hoy justamente al emocionarme por el patalón, todo eso, le saqué el tema a Mario por el tema de que me siento sola, que nadie me acompañó en mi tratamiento y, bueno, fue una de las cosas que me emocioné por eso. ¿Qué pasa, Cami? Hoy hablaba con la psicóloga de que yo estoy sola en este tratamiento, que no tengo el apoyo de mi familia. Y quizás a veces yo hice muchas cosas por mucha gente y lo decía, no que a veces no es familia, sino que hay amigo, está Vicky que me está dando una mano. Hace 15 días, ya que Cami está en casa, obviamente le hablé con mi mamá. Mi mamá me dijo que sí, de una. La adopté como una hija. Si Vicky me dijo, mami, mirá Camila, no tiene dónde, porque hoy viaja mucho, porque es muy lejos, porque es peligroso. Y bueno, entonces yo agarré y le dije, bueno, decile que venga. Mis hermanos también como que la adoptaron como hermana. Mis hijos también, le hice tía Cami. Y acá vas a tener una familia que te va a contener, que te va a ayudar. No va a ser como la tuya, pero te vamos a acompañar. No, sí, ya en darme un espacio es suficiente para mí. A mí me encantaría que me esperen por ahí mis hermanos, mi papá. Yo creo que te quieren acompañar, pero de... Queda muy lejos. De mi casa a la clínica, tengo dos horas y media, más o menos. Y bueno, y acá lo de Vicky, nada, media hora. Como mucho, media hora. Yo digo siempre, ¿no? Que una persona te abra la puerta de la casa es un montón. Y yo eso lo valoro un montón. Alicia me atiende como una hija. Yo sé que mi familia me acompaña, pero... Claro, lo que vos querés es que te estés naciendo así como decías, madre. Que te abracen. Bueno, pasé de cuenta que te abraza tu familia cuando te abrazo yo. No, así es obvio. Le hizo mucho bien a Vicky también. Porque fue para ella como una compañera, amiga y a su vez hermana, ¿no? Porque creo que Vicky estaba pasando por una situación muy especial. Mientras ella se sienta bien y qué sé yo, la puedo ayudar, la voy a ayudar. La verdad que tenerte acá es un apoyo enorme. Y aparte me hace también pensar en cosas buenas. ¿Sabes qué te quiero? La verdad que te quiero agradecer. Eso es un montón para mí, quedarme acá y... Bienvenida, hija mía. Te quiero mucho. Gracias. No, oye, estoy mediancólica. ¡No! ¡Melancólica! Estoy mediancólica. No. Bueno, entonces, corte, corte, corte. ¿Estabas qué? ¿Media qué estaba? Mediancólica. Porque ella se pone melancólica a medias. Claro. Mientras que chupó un poco. Mientras que tomó un traquito de alcohol. Tiene doble interpretación, triple interpretación. Le estoy haciendo mi misionario. Bueno, ¿sabes cómo se llama esto, no? Acompasarse. El paso que va dando una lo va acompañando la otra y juntas. Se llama ganar-ganar. ¿Sí? Hacer algo juntas para ganar. Y cada una va ganando algo. A veces en el tratamiento, a veces en el corazón, ¿no? Que sentís que hay una mamá ahí, que no es la tuya, pero está siendo la tuya en este momento. Sí, sí, Alicia. No se acuerda el nombre de la madre nueva. Vamos a ver, Silvia. Porque yo le digo Silvia. Ah, Silvia. No, la verdad que estoy... Anoche fuimos a comprar junto y veníamos hablando justamente de un montón de cosas. ¿Y qué te pasa a vos con eso? Y nada, es una ayuda para mí. Porque yo vengo de allá de mi red del Pino. Tengo que salir muy temprano. Encima de Marce no está viniendo para que me haga la segunda para el colectivo. Y es medio jodido allá. Es una ayuda en el tratamiento, en la logística. Pero acá, ¿qué pasa? No, también. Es como que... El martes me fui a la casa de mi amiga, no el lunes. Me fui a la casa de mi amiga y me manda mensaje de Victoria diciéndome, te extraño, dale. Porque para vos también fue una gran compañía, ¿no? Sí, para mí es una gran compañía. O sea, aparte duermo todos los días con ella ahí abajo y estaba sola. Y digo, bueno, me quedé solita. Estaba ahí, ahí, un nido vacío. Claro. Le digo, ¿cómo es que te puse? Te extraño que ronques. Y digo, qué bueno que está tu madre también ahí. Mi mamá es lo más. Que está en un momento de, puedo hacerlo y no solo con Vicky, sino también con Camilota. Estefi. Sí, y yo la verdad es que la semana pasada le decía a Cami, por favor, decime que vas a lo de Vicky. Porque la verdad es que tiene una ayuda ahí. El hecho de estar con otro que la está haciendo y está haciendo lo mismo, le está yendo mucho mejor. Así que... ¿Se nota eso? Sí, sí, sí. ¿El acompasarse se nota en el tratamiento, se refleja en las distintas áreas del tratamiento? Sí. En algunas duplas, sí. Acá, sí, sí. Esta dupla funciona. Son buenas juntas acá. Claro. Si se iba por ahí con otra, no. Hubo otras que no funcionaron bien. Yo decía recién, Doc, en cuanto a duplas o compañías, ganar-ganar, que es sanar-sanar. Sí. ¿No? Pero también hay otras combinaciones. Por eso te digo, por eso te digo, es una compañía que suma, que nos permite llegar más lejos. Sí, se fortalece el mutuamente. Y después están las otras, las que te tiran para...